Escuchamos en directo y mientras yo voy a la zona amistad con los jugadores. Bueno, ¿están las televisiones preparadas? Bien, buenas tardes de nuevo con vosotros el entrenador de la agrupación Deportiva del Guercón, el señor Juan Ramón López Muñiz. Cuando queráis, por orden, nombre y medio, por favor. Sí, Shak. Bueno, pero yo creo que hizo una labor importante en el aspecto defensivo y en el ofensivo, tuvimos ocasiones, tuvimos un partido, yo creo que hicimos un partido muy completo, de los más completos a lo mejor de la temporada, ante un gran equipo, ante un equipo que tiene una pegada tremenda, que tiene mucha velocidad y yo estoy muy satisfecho por todo lo que han hecho. O en las ocasiones, la llegada, los goles, las ganas de ir a por el partido, de no conformarse, de llegar al área. Yo creo que se ha realizado y se ha visto un gran partido y yo creo que la gente marchó satisfecha y orgullosa de su equipo, que es nuestro objetivo. ¿Más preguntas? ¿Alés? Sí, ministro, desde el diario Marca, hemos visto que el partido no ha salido con campaña como interior izquierdo, una posición a la que verdaderamente no estamos acostumbrados a verle, en lugar de otros jugadores de banda. ¿Por qué ha tomado esa decisión? Bueno, porque pensábamos que era un partido para jugar entre líneas, para recibir en esas posiciones que hacen daño, José lo maneja perfectamente, la verdad es que no pretendíamos que estuviera en la banda, ni estuvo en la banda, pero nos ayudó mucho en muchas situaciones de ataque, de contraataque, de llegada, de... Él, no lo voy a descubrir yo ahora, es un buen futbolista que se adapta a muchas posiciones y es a él le gusta y a nosotros nos ayuda. Alberto. Bueno, míster, enhorabuena. Gracias. Quería ensaltar la figura de Gené, es verdad que el equipo colectivamente ha defendido muy bien todos, pero Gené, la verdad es que ha resaltado sobre esto, sobre todo, en la faceta de cortar barro que se ha dado bien. Hombre, sería injusto no acordarse de todos. Yo creo que el trabajo ha sido excelente de todo el equipo. Luego, Gené es un jugador muy rápido, que en esas situaciones lleva toda la temporada haciendo una gran campaña, grandes partidos, y como muchos otros jugadores que están haciendo un esfuerzo muy grande, yo creo que el beneficiado es el club, el equipo, y lo que tendremos que destacar es como conjunto y como equipo. Yo creo que hoy se ha visto un equipo compacto, sólido y con mucho criterio la de jugar. Han hecho un gran partido, la verdad que sí. David, jefe. Hola, míster. Bueno, estáis a cinco puntos ya del segundo que has indicado. Después de esta victoria entre el tercero, ¿se puede obviar ya de que el objetivo no es la permanencia, sino que hay que aspirar más? Con el sufrimiento que llevamos durante todos los domingos, nosotros lo que aspiramos es a intentar ganar todos los partidos que podamos. Marcarse un objetivo que yo creo que a largo plazo, dos meses y medio, tres que quedan de competición, yo creo que a nosotros no nos beneficia nada. Intentaremos ganar el siguiente partido, intentaremos conseguir el máximo número de puntos posibles, porque yo creo que el equipo está preparado para ello, intentaremos ser ambiciosos y sobre todo que esa ambición sea con cabeza, con cabeza y con ilusión. De nada vale pensar que dentro de tres semanas vamos a pensar en el siguiente partido. Yo creo que la teoría de Simón es la adecuada en estos casos. Vamos a pensar en el siguiente partido, intentar ganarlo, intentar sumarlo y luego ya veremos otro. No se pueden ganar los puntos de seis en seis, hay que ir de tres en tres. Oscar. Oscar, ¿qué van a ser? No sé si la quinta amarilla de Vitruvi que era premeditada, pero bueno, sabe que la ha jugado. Bueno, son situaciones que se dan en los partidos. Marco tuvo ahí algún golpe, se encontraba también con molestias. Cuando ganas siempre suele pasar. Cuando gana, la verdad es que cuando gana con los resultados que hay en segunda división y de lo apretados que son, pues los porteros muchas veces se ganan tarjetas amarillas por esas situaciones. Entonces, bueno, no hay mucho más que comentar. Sí, compañero. Juan Pablo, Julio García, el comercio. Hola. El Oviedo, ¿cómo es el que esperaba? ¿O cree que además pudo haber acusado en la semana que tuvo? Como para valorar al Oviedo con lo que tenemos aquí nosotros, ¿no? También nosotros, el Oviedo tuvo una semana convulsa y nosotros tuvimos una semana con muchas ganas de que llegara al partido para intentar conseguir los tres puntos. Yo no soy quien tampoco para valorar lo que pasa allí. Bastante tenemos con lo que nos preocupa aquí el día a día. Lo que tengo que decir, el Oviedo, es que es un gran equipo, un gran conjunto con mucha pegada. Entonces, son rivales que tienes que estar los 90 minutos atentos porque cualquier acción individual o cualquier centro ellos lo saben aprovechar perfectamente. Tienen bandas, tienen puntas que aprovechan ocasiones. Es un gran equipo que yo creo que hoy se ha visto superado por la Alcorcón. Y eso es lo que más me satisface a mí. Alberto. Bueno, una victoria totalmente importante por varios motivos. Uno porque el Oviedo es a priori un privado directo, otro porque era un buen día aquí en casa con la afición, una tarde de fútbol y otro porque el equipo ha tenido una victoria en los últimos nueve partidos y era una manera de cortar esa racha, ¿no? Bueno, es que ahora los puntos es muy difícil conseguirlos. Todos los equipos ya nos jugamos algo por arriba o por abajo y a todo el mundo se juega algo. Los partidos son como hoy, muy igualados, muy disputados, con mucha intensidad, con mucho ritmo. Pero yo creo que hoy se han visto dos buenos equipos en el terreno del juego. Se ha visto un partido entretenido, un partido con buenas acciones de ataque, con muchas ganas de dejar tu portería a cero también, porque sabemos que dejando la portería a cero tienes ya mucho ganado y más contra el Oviedo, que es un equipo, como hablamos antes, que tiene pegada. Entonces, yo satisfecho porque hemos ganado un buen equipo, hemos sumado los tres puntos y estamos en una posición que, bueno, nos permite ilusionarnos, nos permite tener ambición y nos permite seguir mirando un poco hacia arriba, ¿no? Eso es fundamental a lo largo de la temporada. Llevamos ahí, estamos en una posición buena para poder aspirar a todo y yo creo que es lo que tenemos que estar satisfechos, que la temporada está funcionando muy bien, se están viendo buenos partidos, yo creo que a lo largo de la temporada se han visto grandes partidos y hoy se ha visto un buen partido ante un buen rival y un rival que está por delante de nosotros y que le hemos acortado tres puntos, aunque ya sabemos que esto no vale para nada porque la semana siguiente puede pasar todo lo contrario o nosotros seguir sumando, que es lo que intentaremos. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias a todos. Buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Bueno, hizo una amistad ahora con David y Hauser, si no recuerdo mal.